Si buscas aventuras, sígueme ya Te invitaré a viajar, ahí las encontrarás Un mundo nuevo, divertido verás Que nunca olvidarás, la pasaremos genial Ven ya, ven ya, tu sonrisa brillará, oh sí Yo sé, yo sé, no te puedes esconder La pasaremos fenomenal Siempre hay un lugar, sí, siempre hay un lugar Que tienes que visitar, oh Siempre hay un lugar, siempre hay un lugar Sí, solo tienes que decir Quiero, quiero, quiero ir ya Siempre hay un lugar No, 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 no Por que no te la